Buenos días chicos, vamos a dedicar un vídeo a la relación entre la microbiología y la salud en el que introduciremos algunos conceptos básicos de epidemiología. La epidemiología es una ciencia que estudia cómo se produce la transmisión de las enfermedades en los grupos de población. Podemos considerar a John Snow como el padre de la epidemiología, ya que demostró que una epidemia de cólera que afectaba a Londres a mitad del siglo XIX era debida a la contaminación del agua con heces fecales. Hoy sabemos que con un microorganismo fecal al que llamamos Vibrio cholerae. Este, al igual que el vacilo que transmite la tuberculosis, fueron descubiertos por Robert Koch, quien además estableció los postulados de la microbiología médica, a partir de los cuales se relacionan las enfermedades infecciosas con el microorganismo que las produce. A continuación, vamos a introducir algunos términos usados en epidemiología, con los cuales podemos entender mejor la relación entre los microorganismos y el sistema inmunológico que trataremos en temas posteriores. En primer lugar, denominamos prevalencia a la proporción de enfermos que padecen una enfermedad en un momento determinado. Es un valor que nos permite cuantificar la importancia de la enfermedad y su evolución. Es como una foto instantánea de la estadística descriptiva de la enfermedad. Podemos relacionarla con la incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes, un término que se relaciona con los casos nuevos de la enfermedad en la población. En segundo lugar, denominamos epidemia a una enfermedad que afecta al mismo tiempo a un número elevado de personas, superior al esperado, en una región determinada. No es tan importante el número de casos afectados como la variación respecto a la norma. Por ejemplo, un pequeño número de casos de COVID-19 en una población como la australiana, libre de él, ya se considera una epidemia. Pero si la epidemia se transmite sin importar las fronteras y afecta a varias poblaciones separadas en varias regiones del mundo, hablamos de pandemia. Recuerda que el prefijo pan viene del griego y significa todo, por lo que podremos identificar la pandemia como una epidemia global. La declaración de pandemia corresponde a la Organización Mundial de la Salud. Por contra, si la enfermedad está confinada a una población determinada, en una región o país concreto, con una incidencia no excesivamente elevada, hablamos de endemia. En cuanto a la transmisión de la enfermedad entre la población, definimos caso esporádico como aquel caso de la enfermedad que ocurre en una comunidad donde no hay evidencia de asociación personal, espacial o temporal con otro caso. Y lo diferenciamos de un brote que es el conjunto de casos de la enfermedad que ocurren en una comunidad en un corto periodo de tiempo, asociados entre sí. La transmisión de la infección entre los casos asociados, en un lugar específico, supone la aparición repentina de una enfermedad. En cuanto a las características clínicas de la enfermedad, podemos hablar de infección subclínica, refiriéndonos a aquellos individuos que no presentan síntomas o en los que estos son muy leves. Individuos a los que debemos considerar portadores, ya que a pesar de ser asintomáticos, pueden transmitir la gente infeccioso y colaborar en el incremento de la incidencia. En cuanto a la relación de la gente infecciosa con los seres vivos, debemos diferenciar varios términos. En primer lugar, un hospedador es el ser vivo en el que habitualmente vive y se reproduce el microorganismo, pudiéndole causar la enfermedad o no. Algunos patógenos pueden tener varios hospedadores, como sucede con Plasmodium falciparum, que tiene un hospedador intermedio, el mosquito anófeles, en cuyas glándulas salivares se reproduce para poder llegar a su hospedador definitivo, el ser humano, al que produce la malaria. Algunas especies han coevolucionado durante largo tiempo con el microorganismo, por lo que han aprendido a soportarse mutuamente, de forma que el microorganismo se reproduce en el interior del hospedador, pero no le causa enfermedad alguna. En estos casos, consideramos al hospedador como un reservorio del microorganismo, por otra parte, los hospedadores intermedios pueden convertirse en el vector que permita la transmisión del patógeno hasta el hospedador definitivo. Es decir, el vector es el organismo que ocasiona el contagio del patógeno, ya que se desplaza desde el hospedador que lo padece hasta el organismo al que contagia. Ahora bien, para ello, el patógeno debe poder reproducirse en dicho vector. Es lo que sucede con el mosquito anófeles en la transmisión de la malaria, la cual solo se contagia tras la picadura del mosquito. O con las pulgas de las ratas que en la edad media saltaban a los humanos en ciudades superpobladas y le transmitían Yersinia pestis, la bacteria causenta de la peste bubónica. Pero no sucede con el SARS-CoV-2 y los mosquitos, ya que, aunque un mosquito picara a un enfermo de COVID, el virus no se reproduciría en el mosquito, de forma que no podría transmitir la enfermedad. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los patógenos presentan una alta especificidad. Solo reconocen algunas células de su organismo hospedador, al que pueden producir la enfermedad, pero que en un momento dado pueden sufrir un conjunto de mutaciones y pasar a afectar al ser humano, que no era su hospedador natural. Y por lo tanto, no sabe cómo defenderse de él, por lo que se genera una epidemia. Este salto del microorganismo desde otro animal hospedador al ser humano se denomina zoonosis. Y son ejemplo de ellas el paso del SARS-CoV-2 desde los murciélagos al ser humano o la posible infección humana con el virus de la gripe aviar, que afecta a varios tipos de aves. En este punto, debemos hablar de la microbiota, el conjunto de microorganismos que habitan dentro y sobre el ser humano, que han evolucionado con nosotros, y que no solo no nos causan enfermedades, sino que establecen una competencia por el espacio y los recursos con otros microorganismos que nos podrían invadir y que potencialmente podrían resultar patógenos. De forma que no dejan que estos se reproduzcan. Se convierten así en una línea de defensa microbiológica que previene enfermedades. Ahora bien, en determinados momentos, nuestro sistema inmunológico puede encontrarse debilitado, de forma que no pueda mantener controlados a estos microorganismos, los cuales comenzarán a reproducirse y, ahora sí, producirnos una enfermedad. Denominamos oportunistas a estos patógenos y a la enfermedad que se produce sólo cuando el sistema inmunológico se encuentra deprimido. En este sentido, debemos destacar que la activación del VIH disminuye la población de linfocitos T4, ralentizando de esta forma la respuesta inmunológica, con la consecuencia aparición de numerosas enfermedades oportunistas, las cuales pueden llevar incluso a la muerte. A continuación, vamos a definir la virulencia de un microorganismo como la capacidad para causar una determinada enfermedad en el hospedador. Este concepto es similar al de patogenicidad. Ahora bien, debemos diferenciar entre los dos conceptos, ya que, si bien se refieren a lo mismo, lo hacen desde puntos de vista diferentes. La patogenicidad se centra en el microorganismo, hace referencia a las características de la especie patógena, como pueden ser los mecanismos de contagio utilizados, su capacidad para evitar el ataque del sistema inmune o la capacidad para dañar a células o tejidos. Este daño tisular estará ocasionado por la lisis celular que provocan los parásitos intracelulares, como los virus, que entran en la célula y la matan cuando se liberan, o puede estar ocasionada por la producción de enzimas y toxinas que se liberan al medio y producen el daño celular o afectan al funcionamiento celular. Debemos diferenciar entre endotoxinas, que son moléculas liberadas en gran cantidad por el microorganismo cuando éste muere, como sucede con el lipopolisacario de la membrana externa de las bacterias gran-negativas, el cual no puede ser atacado por los anticuerpos, produce fiebre y mata células. Y las exotoxinas, que son proteínas liberadas por los patógenos gran-positivos cuando se encuentran en situaciones adversas. Al ser proteínas, son sensibles al calor y al ataque de los anticuerpos, además de no producir fiebre. Ejemplos son la neurotoxina botulínica, producida por el clostridium botulinum, que inhibe la unión neuromuscular entre la neurona y el músculo que inerva, provocando la muerte por asfixia debido a la parálisis de los músculos respiratorios. O la enterotoxina del vibrio cholerae, que destruye el epitelio intestinal, produciendo una abundante pérdida de agua que ocasiona una inmensa diarrea, la cual puede causar la muerte por deshidratación profunda en menos de 72 horas. Por otra parte, cuando utilizamos el término virulencia, nos referimos a la capacidad de producir una enfermedad, pero nos centramos en el paciente, en el contexto en el que se produce la enfermedad, teniendo en cuenta la susceptibilidad del paciente, es decir, el estado inmunológico de éste. Por ejemplo, las personas mayores suelen presentar un cierto estado de inmunodeficiencia, que les hará más susceptibles a infecciones como el SARS-CoV-2, el cual afectó gravemente a las residencias de mayores. Pero también está relacionada con la carga microbiana o vírica, es decir, con el número de microorganismos que puedan invadir al hospedador. Por ejemplo, si hay un número bajo de salmonellas en una pechuga de pollo o de vibrios en un vaso de agua, puede ser que nuestro sistema inmunológico sea capaz de neutralizarlos antes de que puedan reproducirse en nuestro organismo, por lo que no producirán la enfermedad. Por último, para que se transmita una enfermedad infecciosa, debe producirse un contagio, definido éste como el mecanismo de entrada del microorganismo patógeno al interior de nuestro cuerpo. Y vamos a definir varias vías de contagio o caminos que el patógeno puede seguir para penetrar en un ser vivo. Este puede ser por contacto directo con el foco infeccioso, como sucede en las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, en las que los patógenos entran directamente a nuestro organismo a través de la piel o de las mucosas. En el caso de las infecciones alimentarias, el patógeno se encuentra en los alimentos o en el agua y entra en nuestro cuerpo por vía digestiva, causando intoxicaciones como la gastroenteritis que produce entomaeva histolítica por ingestión de agua no tratada o las enfermedades ya comentadas de salmonellosis o al cólera. Otra vía de entrada de los patógenos es la vía respiratoria para microorganismos que se desarrollan en las mucosas respiratorias y que salen al exterior a través de los aerosoles que expulsamos al respirar, de las gotas de agua que salen cuando hablamos, denominadas fómites, y que debido a su peso no recorrerán más de un metro y medio o de las gotas expulsadas al torser o estornudar que pueden llegar a los dos metros de distancia. La carga microbiana o vírica de la gota es directamente proporcional a su tamaño y la prevención de esta vía de contagio se realiza mediante el distanciamiento social, es decir, la separación de las personas más allá de la distancia que recorrería la gota y mediante el uso de mascarillas. Ejemplos de contagio por vía respiratoria son el SARS-CoV-2, la tuberculosis, la neumonía, la gripe o el resfriado. Otras vías de contagio son los vectores, hospedadores intermedios que entran en contacto con el hospedador definitivo. Ya hemos comentado el caso de las picaduras de insectos como los mosquitos que transmiten la malaria o la mosca chetcé que transmite a tripanosomas gambiensis, causante a la enfermedad del sueño. Por último, nombrar las posibilidades de transmisión vertical de madre a hijo, bien durante el embarazo a través de la placenta o bien mediante la leche materna. O la transmisión parenteral cuando el patógeno se introduce directamente en el torrente sanguíneo del paciente mediante una inyección hipodérmica, mediante una transfusión, etc. Así pues, cuando un microorganismo potencialmente patógeno se introduce e invade a un organismo y se reproduce en su interior, se habrá producido una infección. Esta invasión podrá producir una enfermedad en el hospedador si le causa daños, bien por la invasión y destrucción de las células o tejidos, o bien por la producción de toxinas que suponen pérdida de funcionalidad de algún tejido. Para ello, el microorganismo deberá escapar, durante un tiempo, del control del sistema inmunológico. Pero la invasión por el patógeno también es posible que no ocasiona la enfermedad, si el grado de patogenicidad o la carga microbiana no son lo suficientemente elevados, si la microbiota del hospedador es abundante o si la respuesta inmunológica es rápida y eficiente. Bueno chicos, completamos aquí la introducción de los términos de epidemiología que pronto utilizaremos en las explicaciones del sistema inmunológico. A continuación, os proponemos la elaboración de un glosario con todos los términos utilizados. Hasta pronto.